Venera esta sangre preciosa por la que ella misma ha quedado purificada y al insultar por la resurrección de Cristo, participa y experimenta bien la gloria de su esposo. A ti, pues, Señor, te pedimos mil de ventas que tus hijos, al bendecirán, ellos de su suciente. De Cristo, tengan los sentimientos propios de Jesús y ya que con su imagen del hombre cayendo, sean de ella también imágenes del hombre celestial. Que tu hijo sea para ellos padre el camino por el que vayan aquí, la verdad que ilumine sus corazones y la vida que se alimenta en el día. Que él sea para ellos la luz que desite las ciencias del camino la piedra en la que descansa al aliviarse, la puerta por la que sea la de Dios en la nueva cruz adentro. Él que vive y reina por los signos de Dios. Marta imparó al la cruz adentro. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!